Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos hechas más de vernos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor Y a poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste quien me dio los dedes Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Yo estoy seguro que las noches te recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos hechas más de vernos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que no tenían freno De los besos que te di amor De los besos que no tenían freno ¡Bravo!